¡Hola, my dears! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy bien contenta porque hoy les tengo un video diferente. Ustedes saben que yo soy todo sobre belleza, me encanta el maquillaje, todo lo que sea de que entre más maquillaje, mejor. Pero hoy quise variarle un poquito por el simple hecho de que no es una realidad que todos los días nos maquillamos, no es una realidad que todos los días tenemos tiempo de maquillarnos, así como tampoco es una realidad que a todo el mundo le gusta maquillarse. Entonces, quise hacer este video como una forma de recordarme a mí y a ti que estás viendo este video que no necesitas maquillarte para verte bien en lo absoluto. Los tips que te voy a dar el día de hoy son tips que quiero que lleves contigo a todas partes, que los puedo hacer en cualquier momento, a cualquier hora. Y sobre todo, quiero que te ayuden a sentirte bien, a sentirte seguro y a sentirte cool, a sentirte fresh, a sentirte súper, súper a gusto contigo mismo sin necesidad de usar maquillaje. El día de hoy, literalmente, no vamos a usar una sola gota de maquillaje y les voy a ir enseñando los pequeños tips para que ustedes puedan ir tomando nota. Así que bueno, vamos a empezar. Primer tip que te voy a dar es limpieza facial. Tener tu cara limpia no solamente es importante para cuando te vas a maquillar y necesitas empezar de cero, absolutamente no. La limpieza facial es esencial todos los días para que tu piel respire, para que tú mismo te sientas fresco, fresca, para que tu piel de verdad se sienta como nueva. Ahorita existen tantos productos para limpieza facial que de verdad es impresionante. O sea, realmente hay tantos que te pueden funcionar a ti. Yo hoy te voy a recomendar uno que yo he estado usando, que es este de la marca Soap & Glory, que es el The Fab Pore. Este jabón yo ya se los he recomendado en mi Instagram varias veces. Dice que es para oily o combination skin, o sea, para pieles como más grasas o combinación. Pero yo tengo piel normal, a lo mejor un poco grasa aquí en la nariz, sobre todo en verano. Así que yo recomendaría este jabón para todo mundo, excepto las personas que tienen la piel demasiado seca para ustedes. Busquen otro jabón porque este no va a ser para ustedes. Hoy nada más tengo este para enseñarles porque como es el que he estado usando, es el único que tengo conmigo. Pero cada quien puede buscar su jabón de preferencia, el que más le guste. El hecho es que tú recuerdes de tener tu carita súper limpia. Vas a ver cómo al tener tu piel limpia, ya vas a sentir una diferencia y tu frescura va a incrementar al 2000%. El segundo tip que te voy a dar el día de hoy es la hidratación. Hidratación facial, hidratación de todo tu cuerpo, hidratación de toda tu vida. Por favor, no se te olvide hidratarte. Y acuérdense, todo, todo viene desde adentro. Lo que tú comas, lo que tú tomes, se va a reflejar en ti. Entonces, hidratación. Primero, toma agua. Les juro que yo, de más chica, no lo creía. Era como, ay, no se nota. Tan pronto dejo ya ahorita de tomar agua y mi piel se siente seca, me salen granitos. Les juro que tan pronto regreso a tomar agua, ya es como mi piel se siente más suave, me veo más brillante, ya no me veo tan opaca. Tomar agua es un súper, súper must. Pero también hay que darnos una buena ayudadita con productos de hidratación facial. Yo te quiero recomendar que utilices una crema, sobre todo si puedes usar una crema. Que sea como crema gel, como esta de Clinique. Esta es de la línea de Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief. Yo ya la he recomendado varias veces, tanto en mi Instagram, como creo que en otro video de aquí de YouTube de Skincare. Yo ahorita nada más tengo mi cara lavada, así que me voy a poner mi crema aquí con ustedes para que vean. Sobre todo las cremas que son como gelosas, déjenme, les voy a enseñar. No sé si alcanzan a ver, pero es como una cremita, así como, no es opaca, es como si fuera literalmente un gel. A mí me encantan estas, porque de verdad siento que te aportan mucho como glow a tu cara. O sea, no sé si alcanzan a ver, es que aquí en la cámara no sé qué tanto se alcanza a ver. Lo voy a poder ver hasta que esté editando. Pero en persona, cuando me veo en un espejo, es inmediato el glow que aporta. O sea, y te queda la cara como brillosita todo el día, pero bonito, o sea, no grasosa. Pero sí, les digo, o sea, alcanzan a ver. No tengo ni highlight, no tengo nada. Y sí, se alcanza a ver como fresca la piel, hidratada. Te ves como, ya te despertaste ya. Tipo, you're in, you're here. Y a mí esta de Clinique, tengo mucho tiempo ya de usarla y me hiper encanta. Aunque no lo crean, yo no soy de maquillarme todos los días. De hecho, no me maquillo tanto. Me maquillo para grabarles videos y para eventos o en el fin de semana. Porque realmente, de que me maquille todos los días, nunca. O sea, entonces, muchas veces tengo que averiguar cómo verme bien sin maquillaje. Si tú ya tienes tu crema de preferencia, que te dé este acabado, este efecto, adelante, sigue con ella. Pero ustedes saben que a mí me gusta recomendarles lo que yo ya conozco, lo que yo uso. Entonces, por eso, mi recomendación para hidratar la piel sería esta crema. Y más porque es para todo tipo de piel. Entonces, esta es una muy buena opción para todos. El otro tip que les quiero dar el día de hoy es usar regularmente mascarillas. Mascarillas. Ahorita existen una infinidad, pero de verdad, una infinidad de productos para skin care. Sobre todo mascarillas. Con todo el boom de Korean Beauty. Con todo el boom de que ahora venden en todas partes. En farmacias, en Sephora, en todos lados venden mascarillas. Ya de repente ni siquiera sabemos cuál escoger, cuál elegir. Pero yo lo que te puedo aconsejar es que pruebes diferentes. Un día vete a una farmacia, vete a Sephora, vete a algún lugar e inviértele un poquito en las mascarillas. Para mí lo ideal es ponerme una mascarilla una vez a la semana. No tiene que ser carísima. Puede ser de las del super, por ejemplo. Yo les quería recomendar esta. Que esta es de la marca Freeman. Se llama Clearing Sweet Tea and Lemon. Es una peel off. Para mí son las más delis porque siento que me estoy quitando toda la mugre de mi cara. Esta yo la compré en el H.E.V. Por si acaso vives en Monterrey o en alguna ciudad que tenga H.E.V. Pero también venden esta marca, creo que en Walmart. Y si no la consigues o si vives en otro país, no hay ningún problema. El chiste aquí es que vayas encontrando como las mascarillas que más se aten a tu necesidad. Por ejemplo, si tienes la piel seca, busca algunas de hidratación. Las mascarillas lo que van a hacer es ayudarte a mantener tu piel radiante, a mantenerla bonita, a mantenerla como sana. Y esa es mi recomendación. Usen mascarillas cuando puedan, cuando se quieran relajar, se quieran consentir. Les juro que va a hacer mucha diferencia en su piel e incluso en su estado de ánimo porque te hace sentir como querida por ti misma. Otro tip que les quiero dar es mantener sus ojos bien cuidados y bien hidratados. Probablemente cada quien tendrá su propia crema de ojos, tendrá sus propios productos para los ojos. Así que no me quiero meter mucho en qué les voy a recomendar de cremas porque las cremas sí son como cosas muy particulares de las necesidades de cada quien. Lo que sí les puedo recomendar son unos parches de ojo porque esto ya es como, además de tu crema no es en vez de, es como agregarle todavía más hidratación a tus ojos. Y son estos parches que los compré en Sally Beauty aquí en Monterrey. En esta cajita vienen ocho pares de parches, lo cual se me hace bastante bien. No se me hicieron caros. Estos normalmente yo me los pongo cuando siento como medio reseco abajo de los ojos o siento así como acartonado el ojo. Como les digo, esto no sustituye a una crema pero sí ayuda a que la parte de abajo de los ojos se vea un poquito más brillante, regresa como la vitalidad, ayuda a hidratar, son anti-aging, tienen colágeno, ayuda como a minimizar la apariencia de la ojera. Entonces, en general siento que es como otra forma de consentirte así como las mascarillas, pero que además va a ayudar a que cuando no tengas maquillaje y no te vayas a poner corrector ni nada, no se te vea tan como marcada la ojera. Digo yo, por ejemplo, naturalmente tengo ojeras. Duerma, no duerma, haga, no haga. O sea, siempre es como que tengo la ojera pronunciada. Pero estos me ayudan a que no se me vea como reseco, sino como que se ve como brillosito, hidratadito. Entonces, a mí estos me gustan mucho. Como quiera, les voy a dejar todos los productos aquí en la descripción para que ustedes puedan checarlos. Y si no hay en su ciudad, igual los pueden buscar en internet o bien pueden buscar algún otro que se le parezca a este estilo. Ahora, el siguiente tip es que te enfoques en la apariencia de tus labios. Yo creo que los labios es de las primeras cosas que se ven en una persona. Que la verdad, no por ser fea, no por ser nada, pero honestamente, y ustedes lo sabrán, cuando ves a alguien con la boca súper partida y súper reseca, díganme si no es como... Y sí, sobre todo cuando no vas a estar maquillado, es muy importante que mantengas como que todo en orden en tu cara, en tu piel. Y los labios es de las primeras cosas que vemos. Entonces, yo te voy a recomendar dos cosas. Primero es exfoliar y la siguiente es hidratar y proteger. Para exfoliar, hay muchos productos en el mercado, pero oigan, es demasiado sencillo. Literalmente, tú puedes hacer tu propio scrub. Agarras aceite de coco, una cucharadita, aceite de coco, el que tengas en tu casa. Agarras azúcar, lo mezclas y te exfolias todo y te lo remueves con una toallita mojada. Esa es una forma súper fácil y súper casera de exfoliar tus labios sin necesidad de comprarte un exfoliante de labios. Que la neta, si les soy honesta, al menos yo no sé de ninguno que sea como muy fabuloso. Entonces, háganlo en sus casas, ahorrense eso y sí exfoliense. Y lo siguiente es hidratar y proteger. Acuérdense, yo no sé si ustedes sepan, pero necesitamos tener protección solar, literalmente protección solar, en nuestros labios y también hay que mantenerlos hidratados. Yo siempre uso este, que de hecho lo acabo de recomendar en mi Instagram porque es el mejor, mejor que hay. O sea, de verdad. Es el típico Carmex. También están los chapsticks, pero a mí la neta los chapsticks no me hacen el trabajo, no. No me funcionan tan bien como el Carmex. El Carmex para mí es lo mejor que hay. Este Carmex no tiene color, no tiene nada. Tiene 15 de protección solar. Y es el típico que consigues en tu farmacia más cercana. Este les digo, no tiene color, pero ayuda mucho a que tu boca se vea como hidratada, fresca. Yo siempre he sentido que tiene como mentita, entonces te hace sentir como plumped lips. Y miren, ya luego, luego, sin ni siquiera ponerme nada de maquillaje, ustedes pueden ver como ya trae un poco de something, something a mi cara. O sea, ayuda a que te veas un poco más como brillante. Entonces, de esta forma, cuidas tus labios del sol, cuidas los labios de que se partan. Y además, tómalo como ventaja, porque cuando te maquilles, entre más te pongas de este Carmex, mejor se te van a ver todos tus liquid lipsticks, porque no vas a tener los labios partidos. Mi siguiente tip es keep it fresh. O sea, keep it fresh, mantente fresco. Es bien, bien notorio cuando tu piel se ve seca y acartonada. A veces el clima está tan reseco y está tan seco el ambiente que de verdad necesitas traer algo contigo para podértelo poner en tu cara para sentirte como fresh, de que hidratado y que tu misma piel se vea como menos acartonada. Entonces, hoy les voy a enseñar tres productos que pueden traer con ustedes en sus bolsas para como mantener sus pielecitas frescas y que se sigan viendo bien luminosas. Probablemente ya lo conozcan, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor y no conocían que pueden usarlo como para hidratarse. El primero que les voy a recomendar es MAC Fix Plus, que probablemente ustedes ya lo conocen, ya han escuchado hablar de él o lo han visto en Makeup Tutorials. Pero hace poco descubrí que este lo puedes usar aunque no te vayas a maquillar, lo puedes usar como un hidratante así para traer en tu bolsa. De que hay refresh, pum pum pum, te lo pones en tu cara y te ayuda como a mantenerte fresh todo el día. Este producto lo puedes usar antes y después del maquillaje, entonces si te lo pones antes, nada más no te pones tu maquillaje, también cumple esa función como de refrescar tu piel. Entonces sí me expliqué muy bien, pero el chiste es que si tú tienes un MAC Fix Plus que usas para tu maquillaje y sientes que a veces estás acartonada durante el día, puedes meterla a tu bolsa y ponértelo cada vez que sientas como que necesitas un refresh. Otro producto que les voy a recomendar es el de esta marca que es Caudalie, 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 no sé, no sé cómo se dice. Es esta agua de uva que literalmente es un botecito, hay un bote que es más grande, pero yo me quise comprar en Sephora en el caminito ese como ya para pagar donde están todas las cosas minis. Me compré este porque dije que está bruto el tamaño para la bolsa y este lo que hace es también igual. ¡Ya me lo acabé! ¡No! Les digo, ya me lo acabé, literal. Pero este es buenísimo, no sale muy fuerte, sino sale como brisita rica. Y esta agua de uva lo que hace es ayuda como a refrescar y a hidratar. Entonces, este está bruto para traerlo en tu bolsa de que, oye, ¿sabes qué? Hace demasiado calor. ¡Ay, salió tantita! ¡Yay! Tengo calor, tengo la cara cartonada, lo puedes traer en tu bolsa perfectamente y te va a ayudar mucho, mucho, mucho a hidratar. También les quiero recomendar otro que es un tónico facial que lo puedes traer también contigo. Este está un poquito más risky porque es de cristal, pero a mí no me importa. Yo tendré cuidado cuando lo tenga en mi bolsa. Este tónico facial trae aloe vera, geranium, grapeseed, green tea, hyaluronic acid, mandarin, rosemary, and witch hazel. No sé cómo se traducen muchas de estas palabras, pero si los encuentro, lo voy a dejar en la descripción o aquí en el video. En alguna parte se los voy a decir cómo se dice en español. Todos estos elementos que componen este tónico facial son súper hidratantes y son tonificantes. A mí me encanta, literalmente me he hecho unos dos o tres. Huele súper rico y luego, luego siento mi piel fresca. Este lo puedes poner con todo y maquillaje. No es un setting spray, o sea, no es de que me maquillo y me va a ayudar a como fijar el maquillaje, no. Es un refrescante facial que lo puedes usar sin maquillaje o con maquillaje. Y les juro que no sé qué tiene que me hace sentir demasiado, demasiado fresca. Está increíble. Este es el Herbal Face Tonic de la marca Ere Pérez. Entonces, esas son como tres opciones que podrías traer en tu bolsa como para hidratar durante el día. No sé si soy yo o qué sea, pero de verdad sí siento que cuando me pongo estos tónicos faciales o agua o lo que sea, cualquier cosa siento luego la piel, como que respira. Otro tip que te voy a dar que este es bien sencillo es arréglate el pelo. O sea, yo por ejemplo cometo mucho el error de que si no me voy a maquillar, pues tampoco me voy a peinar. Entonces estoy así. Y pues obviamente si de por sí ya no estás maquillada, pues mínimo métele un poquito más a tu pelo. No tiene que estar mega arreglado, no tienes que ser mucho. Pero mínimo que tu pelo se vea limpio, que se vea fresco, que se vea como te lo peinaste, te lo arreglaste. Por ejemplo, si no tienes tiempo de plancharlo o hacerle algo a tu pelo o secarlo, si te lo vas a recoger que sea un recogido pues más decente, o sea que se vea más arregladito. De esta forma yo he visto que me siento mucho más cómoda cuando no estoy maquillada. De verdad siento que sí hace mucha diferencia de que ok, no tengo maquillaje, pero tengo mi pelo hecho. Entonces como que se balancea el asunto. Otro tip súper importante que te quiero dar, que también tiene que ver como que con pelo, es arréglate las cejas. Tan sencillo como peínate las cejas. Es mucha la diferencia de traer la ceja, por ejemplo, así. Obviamente la peinas y ayudas a dar la impresión de que te arreglaste un poquito más. Es un paso bien sencillo, bien, bien sencillo. Y en serio que no te quitan nada de tiempo. También algo que puedes hacer es, por ejemplo, en tus pestañas puedes enchinarlas. Hay muchísima gente que le gusta enchinarse las pestañas y que lo hace todos los días. Yo la verdad no les había como hecho mucho énfasis en enchinarse las pestañas. Porque yo no tengo ni siquiera enchinador, no me gusta enchinarme las pestañas. Me da miedo, me da un pavor que se me vayan a trozar. Y de esta forma abres un poco más tu ojo. Pero si eres como yo y no te gustan esos rollos de andar arriesgando la vida, simplemente con que te peines la ceja vas a estar muy bien. Y bueno, ya por último, un tip que te quiero dar es que si te gustan los aretes, uses aretes brillantes. Por ejemplo, uses perlas como las que traigo yo ahorita. Yo sí noto mucha diferencia cuando no tengo aretes. ¿A cuándo? Sí me pongo. Como que siento que me ayuda a levantar mucho la complexión de mi cara. Me ayuda a verme más fresca. Y sobre todo los aretes brillantes que sean perlas o diamantes. Obviamente, lógicamente, no me refiero a los diamantes de verdad. Porque pues, ¿dónde, dónde, de dónde, de dónde, verdad? Pero mínimo aunque sean aretes chapos, no importa. O sea, si son perlas o diamantes, que son aretes que son como más brillantes, que reflejan la luz, van a ayudar a que cuando te dé el sol, que cuando te dé alguna luz, te veas más iluminada de tu cara. Y esto les va a ayudar mucho a traer como ese fresh look a sus caras sin necesidad de tener una gota de maquillaje. Y bueno, my tears, hasta ahí llegan mis tips del día de hoy para verte bonita sin maquillaje. Espero les haya gustado mucho este video. Si sientes que este video te trajo algo positivo a tu vida, por favor, déjame un like. No olvides compartir este video con todas las personas que sientas que les puede ayudar o que les pueda interesar el tema. Por supuesto que si tú todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal aquí en el botón de suscribirte. Y bueno, el mejor tip que te puedo dar, el mejor tip del mundo, es que si le picas a la campanita bebé, esa mini campanita que está al lado del botón de suscribirte, cada vez, cada día, cada momento del año que yo subo un video, te va a llegar una notificación. Así que jamás te vas a perder mis videos. Si me quieres encontrar en mis redes sociales, lo puedes hacer si me buscas como Your Janela. Me encanta platicar con todos ustedes por ahí de todas las cosas buenas y lindas de la vida. Y pues bueno, my tears, sin nada más que decirles por el día de hoy, les mando un beso hasta donde quiera que estén y nos vemos a la próxima. Bye.